¿Qué es la justicia social en México? Esta condición mínima para la justicia social, hoy vengo a sugerirle a ustedes una modificación a la ley del transporte público para garantizar gratuidad a todas aquellas personas que por su condición física de edad o de salud puedan tener una movilidad reducida. Visibilizar a los distintos, a los diferentes, a los vulnerables y sobre todo ponerlos al centro de lo público, esa es precisamente la responsabilidad social. No solo desde esta visión de inclusión, sino también porque ella también contiene esta premisa, esta condición mínima de la justicia social, igualdad para todos.